Hey, soy Neos y veremos un dato curioso por cada Pokémon Paradox, empezando por el primero que se nos presentó, Colmilargo. A pesar de ser el antepasado o forma Paradox de Dunfan, este no se puede hacer bolita y girar como nuestro querido elefantito. Esto debido a sus colmillos, que son demasiado colmilargos, ¿tú entiendes? Además, este Pokémon es el único a la fecha que cuenta con el typing de lucha y tierra, haciéndolo especial en este apartado. Y hablando de especial, ¿sabías que Colmilargo por alguna razón puede aprender Psicocarga? O sea, Colmilargo solo puede aprender 4 ataques de tipo especial. Una explosión como todos, tierra viva que tiene sentido y foco resplandor, que también se puede entender. Pero, ¿por qué Psicocarga? ¿Qué parte de esta cosa te hace pensar que podría sacar una carga psíquica de la mente? Simplemente magia Pokémon. Ahora veamos a su contraparte, Ferrodada. Este sí se puede hacer bolita y girar usando su trompa como rueda y medio de transporte. Y junto con Colmilargo serían los primeros Pokémon Paradox no legendarios a ser revelados, en los trailers de anuncio de Escarlate Púrpura. Además de ser los únicos Paradox que pueden atraparse fuera del área cero. Ya lo atraparos a desierto en su respectivo encuentro de Titán. Colagrito. Este es el Paradox que tiene más diferencia en stats con respecto a su versión de presente. Ya que el pequeñito Yigilpuff solo tiene 270 de stats base. El Colagrito, al igual que la mayoría de Pokémon Paradox, tiene 570. 300 puntazos de diferencia. También, a pesar de llamarse Colagrito y ser retipoada, no puede aprender voz cautivadora. Un movimiento de categoría sonido. Ni tampoco aprende chirrido. Lo siguiente no es una curiosidad más una observación, pero me recuerda un poco a Mega Mewtwo Y por tener la cabeza cola en el estilo Majin Buu. Tenía que decirlo. Ferrozaco. Es el Pokémon de tipo agua más rápido, empatando con Barras Kuda. Y a la vez, es el Pokémon de tipo hielo más rápido. Y también el Pokémon Paradox más rápido. Todo esto con un stat de 136 en velocidad bastante potente. Ferrozaco es de tipo agua y hielo. Y puede que esto se deba a que está inspirado a la versión beta de Delivert. Que antes de ser volador y hielo, era agua y hielo. Esta es la versión beta de los juegos de la segunda generación y su nombre es Gifto. Básicamente la pronunciación japonesa de la palabra Gifto o Regalo. Y antes llevaba un gorrito navideño, pero este diseño fue descartado por la versión que conocemos hoy en día. Furiouseta. Es una combinación de un Dino y un Nongo. Y su stat de velocidad es tan bajo comparado con sus otros stats que nunca será la estadística más alta. Sin importar cuánto le entrenes. Por lo tanto, nunca ganará el boost de velocidad con energía potenciadora con su habilidad con el sol. Supongo que esto es porque Furiouseta puede aprender Spora. Y realmente quisiera ver un Pokémon rápido que aprenda Spora y que además tenga un aguante algo decente. Y yo creo que no. Perro Palmas. Es el Pokémon con el stat de puntos de salud más alto de los tipos lucha, los tipos eléctrico y todos los Pokémon Paradox. Esto con unos gigantes 154 puntos en este stat. Y también es el Pokémon Paradox con más ataque físico. Y a la vez es el que tiene menos velocidad y menos ataque especial, ambos con 50 puntos. Es el único Pokémon Paradox en necesitar menos puntos de experiencia para llegar a nivel 100 con respecto a su contraparte del presente, Hariyama. Y Ferro Palmas y Pugmod son los únicos Pokémon de tipo lucha y eléctrico. Ambos fueron introducidos en la novena generación en Paldea. Eso y de momento debe ser el Pokémon Paradox del futuro más utilizado en competitivo. Y hablando de Pokémon Paradox y competitivo, hablemos de Melameneo. Es simplemente el Pokémon Paradox más utilizado en competitivo y no es para menos. Es demasiado fuerte en el apartado especial. Sin embargo, con respecto al aguante, este Pokémon entre los Paradox es el que tiene los stats de vida, ataque físico y defensa física más bajos. Pero aún con esto nadie le quita lo brumador que puede ser en VGC. Ferro Cuello. Según su entrada de la Pokédex de Escarlata, se asemeja a un Pokémon que apareció en una revista esotérica descrito como el fruto de un romance entre un Hydreigon y un robot. O sea que Hydreigon hizo el delicioso con un robot y salió esta cosa básicamente. Sinceramente no tengo nada más que comentar. Reptalada. Tenemos a nuestra polilla peluche bebé, mira lo que bonito es. De tipo lucha y bicho. Y ya que estamos, deja un comentario diciendo yo le gano. Si crees que le ganarías una pelea uno a uno reptalada. Vamos, ¿ya lo hiciste? Pues ahora te contaré que no es tan peluche, ya que tamaño es el Pokémon de tipo bicho más grande y también el Pokémon de tipo lucha más grande. Esto midiendo 3.2 metros, wow. El que sea un peluchito no te engañe porque tiene el mismo stat de ataque físico que Coraidon con 135 puntos. Así que sí, esta polilla pega muy pero muy duro. Pero ahora veremos a su primo del futuro, Ferropolilla. Es el único Pokémon Paradox que tiene el tipo veneno. Y a pesar de ser paréntesis de Volcarona, entre Ferropolilla y Reptalada no comparten ningún tipo. Pero igual esto los hace más especiales si me lo preguntan, sobre todo porque me encanta Volcarona. Pelarina, este debe ser el Pokémon Paradox que levantó más polémica, ya que en cierta parte de su existencia no tiene mucho sentido. O sea, se supone que Magnamite y su línea evolutiva son Pokémon artificiales. Con esto dicho, no debería tener un antepasado. Y por un lado puede que efectivamente no tenga lógica, no por nada se llama un Pokémon Paradox. O sea... Pero por otro lado de la naturaleza también se encuentran metales que ya cuentan con esta característica de imán. Como la magnetita, así que supongo que este Pokémon tiene inspiración en eso. Pero ¿tú qué crees? Déjamelo saber en los comentarios. Ferropúas, el Mega Godzilla Canon de Pokémon al fin está aquí. Haciendo referencia a esta gigante máquina que imita al caillu más popular. O eso pensarías hasta que estén telas que mide 1.6 metros. Y sí, los Pokémon Paradox del futuro son conocidos por ser más pequeños, pero no te lo esperabas, ¿eh? Y si quieres otro dato curioso, este es el Pokémon Paradox que menos me gusta. Creo que Tiranitar no necesitaba algo aparte para ser honesto. Y ahora pasamos a los Pokémon Paradox más poderosos. Pero antes de contártelo, no olvides suscribirte para más de Pokémon. Y si ya estás suscrito y te gusta mucho lo que hago, considera hacerte miembro del canal en el botón de abajo que dice unirse. De esta manera apoyas directamente al canal y obtienes los emojis exclusivos y una Pokémon que acompañará tu nombre. Y aprovecho para agradecer a Kan, Esteban, Shadow y Shiraki por tener al rango de campeón y a los miembros del canal del rango alto mando. De verdad, mil gracias por su apoyo. Y con esto dicho, sigamos con el video, porque ahora hablaremos de Bramaluna. Sí, tiene un gran parecido con Mega Salamans, pero sus stats son menores que los del Salamans regular. El Paradox con Kinetos 90 y Salamans con 600. Esto y este Pokémon es una gran opción para atrapar el Lunabol. Simplemente le queda perfecta, mires por donde lo mires. Ferro Paladín. Es el único Pokémon de tipo lucha y hada, y el único Pokémon Paradox basado en dos Pokémon a la vez. Una verdadera curiosidad es que por alguna razón este Pokémon puede aprender el movimiento de intercambio. El cual es completamente inútil, porque la habilidad de los Pokémon Paradox no se puede intercambiar. Supongo que esto habrá hecho pensar a muchos que los Pokémon Paradox tendrían habilidades ocultas más adelante con el DLC. Pero simplemente no fue así. ¿Quién sabe por qué le habrán dejado de intercambio? Ondulagua. Supongo que es la primera forma alterna de un legendario de Yoto en la línea principal. Aunque de formas alternas de Yoto supongo que podemos contar a Dark Lugia, pero no. Ah, y Ondulagua también nos regaló uno de los baits más potentes de los juegos con el dibujo del libro Escarlata. Ferro Verdor. Junto con Ondulagua son los únicos Pokémon Paradox que se pueden atrapar únicamente por evento. Esto hace que no sea necesario atraparlos para completar la Pokédex de la Academia Blueberry. También los hacen poco exclusivos en este momento, por desgracia. Ah, y también Ferro Verdor nos regaló este bait en el libro Púrpura como olvidarlo. Ah, y también es el único Pokémon Paradox cuyo movimiento característico si cojas tiene su tipo secundario. Tipo Psíquico, el lugar de su tipo principal, el tipo planta. Y Ferro Verdor. A pesar de su typing, el único movimiento de daño de tipo psíquico que puede aprender es este mismo, psicohojas. Flamarietes. El único Pokémon Paradox cuyo movimiento característico no es de daño, sino de estado. Llama Protectora. Este movimiento es como protección, pero el contacto quema el objetivo. Aunque no te protege de movimientos de estado, por desgracia. A pesar de no estar hecho de acero como los Pokémon Paradox del futuro, es el Paradox más pesado, pesando 590 kilos. Así que este aprovecha bastante bien el movimiento golpe y calor, yo te lo dejo ahí. Ferro Mole. Y hablando de movimiento, su ataque característico, Filo Potente, tiene 95 de potencia y 100 de precisión. Haciéndolo el movimiento de Roca más consistente. Ya que por ejemplo, Roca, Filada y Avalancha no tienen ese preciado 100% de precisión. Y además, Filo Potente pega el objetivo aunque este use un movimiento de protección. Y también gana 50% de potencia si el Pokémon que lo usa tiene la habilidad cortante. Lo cual no tiene sentido ya que el único Pokémon que aprende este movimiento es Ferro Mole y este no tiene esa habilidad, pero es lo que es. Y de los Pokémon Paradox que parecen legendarios, Ferro Mole y Flamarita son los únicos que nunca fueron revelados oficialmente en anuncio o trailer. Simplemente los dejaron como sorpresa para el mismo gameplay. Tú ya me dirás si esto te parece bien o mal. Electrofuria es el Pokémon de tipo eléctrico más pesado y más alto, aunque no entraría ni en el top 10 de Pokémon más grandes. Ya que solo mide 5.2 metros y por ejemplo, Onix mide 8.8. Solo por poner un ejemplo. Y este debe ser el Pokémon Paradox más criticado por su diseño. Aunque en este canal ya tenemos todo un video explicándolo, ahorita lo dejo en la tarjeta arriba a la derecha. Ferrotesta. Debido a las grandes críticas de Electrofuria, Ferrotesta debe ser el Pokémon Paradox que recibió menos high por parte de la comunidad. Y bueno, su diseño está bastante bien, pero no se volvió tendencia como Electrofuria. Pobre Ferrotesta. Al menos está bastante potente y competitivo. Coraidon. También conocido como Rey Alado. El dato curioso es que esa hueá en su pecho no es una rueda y por eso no la usa para moverse. Es solo un apéndice que parece una rueda. Espero haberte cambiado la vida. Eso, y a pesar de poder volar y nadar por el agua no aprende ni vuelo ni surf. De hecho, no aprende ningún movimiento de tipo agua. Coraidon o Ferromandra para los panas. Es el Pokémon de tipo eléctrico con la defensa especial más alta con 135 puntos. Y es de los pocos legendarios en estar en Pokémon Unite. Junto con Coraidon son los únicos Paradox con habilidades diferentes que activan las habilidades de los demás Pokémon Paradox en su respectiva era. Y sí, Coraidon y Miraidon son tanto Pokémon Paradox como Pokémon legendarios. No sé por qué existe tanta polémica al respecto, pero si quieres saber más, hace mucho tiempo hicimos un video hablando justo de este tema. Te lo dejo en la pantalla para que vayas a verlo ahora mismo. Y si tienes algún otro dato curioso de los Pokémon Paradox déjamelo saber en los comentarios y yo con esto me retiro.